Bueno, está Romero detrás de la pelota y está Maxi Cantera, como siempre, con las medias bajas, preparando el remate con esa pinta de jugador de potrero. Cantera se tira al piso uno de los jugadores de Nacional, es el Torito. Ahí llega Cantera, tiró... ¡Gol! ¡Amargame y subió! ¡Gol del Depor, Cantera! Al palo del arquero, abajo, contra el ángulo inferior zurdo, todo en un minuto. La roja para Marichal, el gol de tiro libre de Cantera. Peor imposible para Nacional, mejor imposible para el Depor, que pasa a ganar. Le tira al palo de la barrera, la pelota pasa por el costado de la barrera. La reacción de Rochette es como que no ve el arranque de la trayectoria de la pelota y no llega ni siquiera a reaccionar y mira como si a la barrera le hubiera faltado algo. Una muy buena definición, inteligente una vez más de Cantera. Error de Rochette en la reacción y se lo come el arquero de Nacional porque la pelota va por afuera de la barrera. El que está más en la barrera contra el costado es Gigliotti. La pelota pasa cerca de Gigliotti pero después hace el efecto para meterse en el primer palo. El arquero obviamente que no la ve. Cuando la ve la tiene arriba pero no reacciona bien. Tira el manotazo pero no puede sacarla. Buena pegada de Maxi Cantera. Panorama complejo para Nacional con 10. Pierde 1 a 0 y lo obliga a un esfuerzo físico superior. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Cololó cocina contigo. Está ganando Deportivo Maldonado un tanto contra cero en el arranque del campeonato clausura de primera división. Donde hoy de mañana ganó Albion sobre Rentistas. Duelo por el descenso. Cuatro tantos contra dos. Cada vez mejor la campaña del equipo de Nacho Rizzo. Y después Plaza Colonia. Empató con Boston River. 1 a 1. Fue en el Prandi de Colonia de Sacramento. Acá está ganando Deportivo con gol de Cantera de tiro libre por un tanto contra cero. Hace 21 minutos que Cantera vulneró a Rochette. Estamos ya en el cierre del primer tiempo. Va a buscar la pelota Ángel Rodríguez. La revienta Rodríguez de Gran Trajinar. Balón que viene sobre media cancha. Está para tomarle el Deport. Se acomoda para recibir la pelota a la mitad de terreno Facundo Píriz. Facundo Píriz viene colocando sobre la zurda. La pelota levantada hacia Telechea. Telechea para Cantera. Va contra Rochette. Tira Cantera. Gol. 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 De Deportivo Maldonado. El globo de Cantera. Infla las ilusiones del equipo de Paladino. 43 minutos con 30. Una noche fatal de Nacional. Una noche perfecta de Cantera. 2 a 0. Otra vez Cantera. Que ya le había marcado a Nacional en la apertura. Le ponen el arranque del clausura. Dos goles más. En este último, Nacional mal parado. Rompe los ojos. Nacional está jugando con una línea de tres que a veces es línea de dos. Queda Cándido solo. Dudó un montón. Sale Rochette. Sale tarde. Y cuando la pelota la pica muy bien Cantera. Había otra opción de que un jugador de Nacional la sacara. El Puma Rodríguez. Llegó a pifiar y la pelota entró. La verdad que notable el toque de Cantera. Primero porque empieza a pedir la pelota del momento que está del otro lado. Él se veía solo. Yo creo que Cándido queda en un lugar donde no marca a ninguno de los dos. Y después mal Rochette de vuelta. Porque sale tarde. Y tampoco puede lograr, en este caso, tapar lo que era el toque por arriba. Después ya el Pumita Rodríguez la quiso sacar de izquierda y le erró. Bueno, sobre el cierre del primer tiempo se le pone muy pesado el partido a Nacional. Golazo de Cololó. Sport 8-90. En este caso a Cayetano. Acá viene el tiro libre para Nacional. 10 contra 10. Va a venir el centro. Viene el centro. La pelota va pasada. La saca el Depor. Queda apoyando. ¡Gol! 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 ¡Gami Sumián! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Forzó la expulsión. Llegó para definir. Anota el gol. El Colo Ramírez. Un minuto caliente, caliente para el delantero Mercedario. Nacional se pone a tiro. Ahora gana el Depor. 2 a 1. 17 del segundo tiempo. La encontró bollando el Colo y la mandó a guardar. 2 a 1 el Depor. Y cuánto habrá influido que no estuviera Cayetano. Porque seguramente Cayetano hubiera tomado la referencia, tal vez, de Ramírez en todo este movimiento. No la defiende bien esta pelota Deportivo Maldonado. No la ataca cuando quedó en el área. Rápido Ramírez para su mejor ingreso en Nacional. Bueno, muy curiosa la jugada. Aparte tiene mucho que ver también con lo del primer tiempo. Roja y gol. Bueno, ahora roja y gol. Le erra el cabezazo Facundo Píriz. Y le rebota en la cabeza Fahunde. Porque no es un pase Fahunde. Le rebota en la cabeza Fahunde. Después, una notable definición de pierna derecha de Juan Ignacio Ramírez. Le pegó muy fuerte. Bueno, un gol que le pone vida al partido. Golazo de Cololo. Sport 8-90. ¡Gracias!